VIAJAMOS EL FUTURO PARA AVERIGUAR COMO ESTARÁ TU RELACIÓN CUAL SERÁ EL RESULTADO ESTO ES VOLVER EL FUTURO EN EL CARTEL DE LA MEGA Aquí estamos en el CARTEL DE LA MEGA 8 DE LA NOCHE 10 MINUTOS Bueno, antes de un casa infiel que dijimos que íbamos a buscar de personas que ya hayan sido infieles Llega un volver al futuro, vamos a volver a viajar al futuro antes, oiga, hay fútbol, mira Sí señor, juegan millonarios que a esta hora le gana 1 por 0, este partido es por Copa Libertadores Pero es como para entrar a la Copa Libertadores, es como una previa La fase de grupos, perdón, de la fase previa Por eso, para entrar a los grupos, o sea, diría uno antes de la Libertadores Sí, le dicen segunda ronda Bueno, juega contra Fluminense, ¿cómo va? Va 1-0, le echaron uno a millonarios, hombre, el man que metió el gol, al ratico, chao roja Entonces millonarios, a cuidar parceros ese golcito, 1-0, minuto 42, 41 Aunque cuidar ese marcador para ir allá a Brasil con un 1-0 Sí, sí, sí Uno tiene que irse a Brasil por lo menos con dos golecitos Pues que tiene 10 jugadores parceros Sí, esa fue la embarrada Sí, va ganando 1-0, mañana hay Superliga Ah, los campeones del año del fútbol colombiano, que es Cali Tolima Sí, señor, entonces ese partido ya se jugó, el partido de ida el miércoles 9 de febrero Eso fue hace 8 días o 15 días, hace 15 días Deportivo Cali, Tolima, 1-1, quedó ese partido Y mañana se juega Hay gol de Fluminense No juegas En el minuto 42, vio la sal El cartel habló de eso y es que no, tiene que mantener ese marcador 1-1, empata Fluminense en el minuto 42 Un error del arquero, soltó el balón en un remate suave Soltó la pelota al arquero de Millonarios Les quedó el baloncito ahí en el área Un remate chimbo, le quedó otro jugador y tome Y el cartel diciéndose, eh, un partido ganable es este No, es muy jodido, es que con Fluminense Venga a ver si, ahí no sé si hay bar, pero por ahora vamos a la repetición Un saque de banda, todo legal, le queda el jugador de Fluminense Que hace un remate, es que lo que le digo, mire, ahí le quedó suelta al arquero El que recupera la pelota no está en fuera de lugar, es válido todo No, todo es válido Todo es válido, sí Todo es válido, gol legítimo de Fluminense Error del arquero al soltar el remate Ah Sí, no, todo es legítimo, todo es legal Empata Fluminense 1-1 contra Millonarios Muy bien Muy bien, bueno, ahora sí vamos con el volver al futuro Vamos a viajar al futuro Ok Donde vamos a atender una historia para saber el futuro de la relación La Mega, buenas noches Hola, buenas noches Buenas noches, ¿quién habla? Andrés Rodríguez ¿Qué hubo Andrés, hermano, cómo le ha ido? Excelente, ¿y ustedes cómo han pasado? Bien, bueno, al volver al futuro no le pusimos filtro Le pusimos filtro, fue al casa infiel Para averiguar los cachos Pero bueno, ¿usted cuánto lleva con su relación? Bueno, es una historia un poquito larga, pero yo voy a resumir todo Son 12 años 12 años, yo tengo 26 años Que la conocí desde que yo tengo 14 Y ella tenía 13 años en su momento desde el colegio Pero ha sido una relación que ha sido bastante intermitente Por mi cargo Yo soy entrenador Y al ser entrenador Pues he hecho varias infidelidades Y ella me ha descubierto Entonces ha sido bastante intermitente Nos dejamos, volvemos Y así ha pasado 12 años Pero ahora último Yo toqué fondo Una última infidelidad que pasó Toqué muy fondo, fondo Ahí me di cuenta que yo pues Lloraba bastante por ella Y que yo realmente la amaba muchísimo Le pedí perdón y todo eso Entonces, duramos 6, 7 meses aproximadamente separados Y estamos intentándolo Incluso creo que me voy a casar con ella Y quiero saber Si esta relación pues De tantas veces intermitente y todo eso Va a estar bien a futuro Y si realmente pues Yo voy a estar con ella Pues usted que la vivió Lo que veo hasta el momento Si no pudiéramos averiguar O viajar al futuro ¿Usted qué creería con lo que ha vivido? Yo creería que yo Sí voy a estar estable Yo pienso que las personas sí cambian Este, yo vuelvo y repito Tuve que tocar fondo A punto de que yo tengo un hijo con ella De perder mi familia Y además que la persona con la que le fui infiel Que fue una de mis afiliadas Este, pues Era tres cositas buenas Entonces tuve que tocar fondo Para darme cuenta que realmente Yo la amaba a ella Y que la estaba perdiendo Y estos 6 meses fueron de transformación para mí Incluso yo a ella pues Le voy a dar mis claves de mi celular De todo No con el fin de que no Es que la relación tiene que ser Darle las contraseñas de tus cosas Para ver confianza No, no, no Lo que quiero es darle seguridad Y un poquito Mientras la confianza se empieza a establecer Pero yo pienso que las personas cambian Y lo digo por experiencia propia Digo que me encuentro bastante enamorado de ella Y quiero ya hacer mi vida con ella definitivamente Ahora, usted cree que Bueno, usted citó Pero ahora, usted cree que ella Si está como usted Totalmente enamorada y todo Para dar ese paso y casarse Sí, incluso ella fue la que me dijo Que si íbamos a volver a intentarlo Teníamos que casarnos Para hacer todo por iglesia Y hacerlo todo como Dios manda Y de todas las mujeres que he tenido Desde mis infidelidades Y yo me arrepiento tanto Vuelvo siempre con ella Porque confío plenamente en ella Incluso me atrevería a decir que Que no me ha engañado En todo el tiempo que la conozco Porque no lo ha hecho Me atrevería a decirlo O sea, o por lo menos Se va a hacer bien su cosa Porque nunca Nunca he podido descubrirla En ningún aspecto Muy bien Vamos a hacer un casi infiel Vamos a hacer un casi infiel Oiga, ¿y por qué no quiso el casi infiel? ¿Casi infiel? No porque Ay, Dios Ya confía en ella Porque se jode la cabeza Bueno, Sandrita, buenas noches Muy buenas noches, Dani Buenas noches para todos Sandrita, esta relación en un futuro ¿Se ve bien o se ve mal? Se ve bien, Dani Ah, bueno, ¿y por qué se ve bien? Cuéntenos Bueno, efectivamente Aquí me dice que Ha hecho una transformación en su vida Ha tenido como La oportunidad de ser consciente De sus defectos De sus miedos De pronto como de su locura Porque es decir Esto tocó de verdad a fondo Y pues me dice que Él es una persona estructurada Y es una persona que Que nació como para ayudar A los demás O sea, me parece una persona muy noble Y lo que está diciendo Me parece excelente Entonces eso va a hacer Que su relación funcione Él va a poner todo de su parte Y ella por su parte Pues lo adora Lo quiere muchísimo Y ella está dispuesta A, digamos Como a pasar la página Y a no recordar Las embarradas del pasado Entonces pues pienso Que es una buena construcción Ojalá pues él logre Mantenerse en ese punto de equilibrio Esa sería la conclusión Bueno amigo Pues mire Se ve bien la vaina Lo felicito Y bueno Que se arreglen los problemitas Y como usted dice Ojalá cambien Y todo salga bueno Bueno, muchísimas gracias Hágale papá Chao Sandrita Su línea fija ¿Cuál es? Para consultas privadas Claro Dani Puedes marcar El 674-5880 Sandrita Muchas gracias Con mucho gusto Dani Muy buenas noches Si usted nos va a llamar Al cartel en este momento Que sea para un casa infiel Únicamente Casa infiel únicamente Y donde usted ya haya perdonado Cachos Requisito Usted ya perdonó cachos Y quiere averiguar Si se los han vuelto a poner Llámenos O también le tengo cupo Para historia de vida Que esa está valida Si usted quiere compartir Su historia de vida Hágale Termina el primer tiempo En el campín Millonarios 1 Fluminense 1 Espero que haya apostado Mira ¿Sabes qué? Está pagando Millonarios 5.3 si gana Y Fluminense 2.2 Claro Porque Millonarios Tiene un hombre menos Ahora Millonarios Está jodido Tiene que buscar ganar Para ir a Brasil Pero ahora buscar ganar Con 10 hombres ¿Quiere pasar el segundo tiempo? Aquí les vamos a comentar Ya volvemos Ahora Una historia de vida Que nos va a manusear Perdón A tocar el corazón En el cartel de la mega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en el cartel Puede ser al contrario Millonarios Que es grande en Colombia Y van empatando Uno no con Fluminense Muy jodido Es que no es por echar la mala A los equipos Yo también soy hinchas La mecha Pero creo que el fútbol colombiano No está preparado Para una Copa Libertadores todavía A mí me asusta Porque Nacional juega El jueves Con Olimpia De Paraguay En Paraguay Sí Y así entren a la copa Mira Bueno Es platica Y se ganan un billete Pero pensar que hoy en día Un equipo colombiano Pueda hacer lo que hizo En su entonces Nacional Lo que hacía la América Llegando a las finales Lo que hizo Lonce Caldas Hoy en día Yo creo que el nivel No está para eso No, eso va a decir Que Nacional juega el jueves Con Olimpia Allá en Paraguay Y viene de ganarle Uno cero A la Unión Uno Uno cero Un equipo ganable Goleable Imaginen No Y uno cero Y sufriendo Y sacando como figura Al arquero nacional Entonces como que Cali Que Cali también va Para Libertadores Y está ahorita Casi último en la tabla Ajá Hay Tolima Los colombianos De pronto en la suramericana Que son equipitos Más bajitos de nivel Pero la Libertadores Por ahora creo que Los argentinos Los brasileros Tienen muchas trombas Como para uno Pero vamos a ver Qué pasa Esperar a ver Ahorita a la Millos Gane Muy jodido la verdad Uno empatando Uno Con un hombre menos Con el fluminense Muy jodido Yo igual le tengo Mucha fía a mí Nacional Como siempre Muy bien Ya lo saló Bueno Ay no Aló ¿Quién habla? Buenas noches Dani Con Carlos Carlos Que hubo Bienvenido Gracias No, no, no El de la línea Bueno Bienvenido A las historias de vida ¿Cuál es su historia? Lo vimos Quiero comentarle Que yo Un tiempo atrás Fui Barrista 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 Sí, señor Barrista Ah, mire Precisamente Hablamos Hablando de fútbol De las barras bravas Y cuéntenos Ya ni Pues yo Comencé En ese camino Eh Aproximadamente Hace unos Trece años Eh Metido en el cuento Viajando Alentando al equipo Y pues Como todo Eh Lo mismo Andando en problemas En discordias Con las otras Hinchadas Hasta que Pues gracias a Dios A mí nunca Pues me pasaron Cosas Pero pues Cosas así Como leves Y no como A Amigos Socios Que Desafortunadamente Algunos Perdieron la vida Otros Llearon en sillas De ruedas Hijo Por una Por una mala Mala decisión En el momento Y Pues a ver Que le cuento Eso pasó Bueno Lo voy a comentar Lo de una vez En un viaje Que íbamos para 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 Armenia Sí Y Íbamos Y como se dice Guerreados En Mula Íbamos en Mula Y esto Llegamos a cierto Peaje Donde Estábamos Estorando La próxima Mula Para que nos Nos llevara A Armenia Para ir a ver El partido Cuando en esas Pues Un amigo De los que estaba Conmigo Se cruzó Así A lo A lo Maldita sea Y Con desafortunadamente Que El guardia de seguridad Que estaba En el momento Ahí en el peaje Pensó Que el muchacho Se iba a ir a meter A robar Y Sacó su arma De dotación Y le pegó Un tiro Con La desafortuna De que El tiro Le dio Una médula Espinal Oiga ¿Cuántos años Duró Siendo usted Parte De las Barras Bravas Señor ¿Cuántos años Duró usted En las Barras Bravas Duré Trece Años Trece Años Trece Años Alentando Siguiendo A todos Lados De los que Viajaba Mejor dicho Salían de una Ciudad Para buscárselo Del bus Para irse Para la otra De una Sí Muchas veces Nos llevamos Guerreados Oiga Eso Quería saber La vida De un Barrista Como usted Dice De esos Que Se la Pasan Detrás Del equipo O sea Termina El partido De pronto Duermen Por ahí Hoy mismo Se suben A un bus Y en los En los días Que hay Entre partido Y partido Lo que hacen Es viajar Y buscarse La plata Para entrar Al otro Partido Es más o menos La vida Así Porque No le da Mira a uno Para No es que estoy Estudiando Y no puedo Viajar Porque yo digo El del barrista Que va A todo O sea Que va Detrás De su equipo Y que no Que juega En Cali Y después Voy para Medellín Voy para Bogotá Que va Para Barranquilla Es incluso Van a los Entrenamientos No le da Uno tiempo Como para decir Venga Es que tengo Un trabajo Luna Viernes Porque si no Faltaría La mitad De los partidos Y no le da Para viajar Porque os voy Haciendo en carretera Son largos Entonces mi pregunta Es El barrista Como usted Creo 13 años Si puede Llevar Como una vida Aparte De estudio De trabajo O es imposible Los que son así Viajando todo el tiempo Y viven Detrás del equipo Pues Uno a veces Tiene su Trabajo Como a veces Que uno salía Y se iba Como por Desestruzarse No le importaba Uno dejar El trabajo Botado O el estudio En su defecto Porque yo En ese tiempo Estudiaba Me iba a capar Clases Por ir a A ver a mi equipo Claro Porque yo digo Uno viajando Todo el tiempo Detrás del equipo ¿En qué momento Le va a quedar Para pasar un semestre En una universidad Muy duro Oye Y bueno Y entonces Buscando la plata Para entrar a los estadios Y todo Y venga Usted que vivió En ese mundo Las barras bravas Y viajando Como usted Alentando Y detrás de su equipo Eso que Mucha gente No entendemos Porque la peleadera Al querer darse Siempre Tratar de pegarle Al que ve Con otra camiseta O robársela O en fin Eso es porque Ustedes lo hablan Dentro de la barra Y dicen Mire Tenemos que ser la barra Que nos tengan miedo Si vamos a Medellín A Bogotá A Cali O donde sea Tenemos que lucharla Tenemos que Aunque sea Atrarnos una bandera Al otro equipo Como que O sea No sé Eso se habla O esa violencia Que uno no entiende Y dice ¿Para qué se matan Por una camiseta Si ni los mismos jugadores Los jugadores Le ofrecen dos pesos En el otro equipo Y terminan Jugando en el otro equipo A usted no les llega El salario Como jugador Mire hermano 100 millones mensuales Usted por pelear No O sea ¿De dónde nace Esa violencia? ¿Por qué cree usted Que usted vivió En ese mundo 13 años? Lo que pasa Es que Ahorita Hoy en día Ya se perdió O bueno Hace mucho tiempo Se perdió Lo que se llamaba Anteriormente El código de barra Que eran los códigos Que se respetaban De que Como en los tiempos De nuestros padres De nuestros abuelos Que entraban A A los estadios Y Y entraban Su comidita Y todo Y veían el partido Y si ganaban bien Y si perdían bien Y Y se iban Para la tienda Con sus camisetas A tomar Y ya normal Sí Pero no eso De un tiempo atrás Eso ya De un tiempo acaso Ya Pues se dañó Todo eso Se dañó Ya toda esa vaina Y Y Entonces Lo que Lo que sumerció La una Esa en un programa Y Y ¿Qué? Era lo de los trapos Sí De que más trapos robados Tengas La barra más Que más respeto Tiene ¿Así funciona? Sí Sí señor Así funciona la vaina Y Pues obviamente Eso es como todo Es como Digamos acá En Bogotá La barra que Que más detesta Hablemoslo por la parte De la América Esa es lo de Medina y Santa Fe Que son los Con los que más Con los que más problemas Tienen Entonces Siempre se tiran Es a robarse En los trapos El que dio la pata Perdió Y ya Oiga Y siempre Por lo menos En el tiempo Que usted estuvo Era ¿Cómo se dice? Era obligatoria la pelea O sea Era decir Listo Vamos a ir a Medellín A ver un partido O a Barranquilla Mira Hay que pelear Sea antes Sea después Sea en la carretera Se pone una cita Y dice Oiga Acuérdese Que vamos Vamos a inventar Vamos para Para Medellín Y en Medellín Acuérdese Que esa barra Se reúne siempre En el parque tal Sabe que vamos A ir allá A grafitear eso Con cosas encima Para sacar la piedra Como que No es solamente El partido Sino ir a buscar La violencia O pasa a veces Que van al partido Y chao No hay violencia O eso era como O eso es como Obligación de la barra Ahora decir Mire Siempre hay que ir A buscar la pelea Para que nos Para que nos coman Para que nos respeten Y decir Oiga Vinieron los de tal Barra hermano Esos Qué miedo O no siempre es así Cómo funciona eso No Dani Uno Cuando uno va viajando Obviamente Uno va preparado A lo que salga Así como dice el dicho Uno va Pero no sabe Si vuelve Porque pues En carretera Uno nunca se sabe Un accidente Que se encuentra Uno muchas veces Con otras barras Como otra anécdota Que también Le podía contar De dos personajes No puedo decir Los nombres Pero Afortunadamente Los Los mató Los de Al margen de la ley Los famosos Paramilitares Nosotros Veníamos Veníamos de un partido Eso fue exactamente En el 2002 Veníamos de un partido América Nacional América ganó Venía Ganó Veníamos contentos Y Saliendo de Medellín Nos encontramos Con los del Con los del bus De Medellín Y nos Encendimos Y Un momento Otro Que listo Así pasó Y bueno Dos personas Llevaban Chaquetas De la selección Colombia Rojas Y bueno Normal Veníamos Cuando un momento Otro nos Alcanzó Un jeep Con personal Armado Con fusiles Y Bajaron Al conductor A todos Y traían Al conductor Del bus Que Que Le habían Le habían Roto Cuando Deme los nombres Deme Quienes son Cuando Él y él Resulta Que cayeron Dos personas Que No tuvieron Nada que ver Con Con esa vaina Solo por el simple De hecho De Echarme Chudos Y Y Tener Una chaqueta Tener la chaqueta De La parecía A los A los chinos Y cometieron El acto Y pues De una vez Nos bajaron A todos Nos arrodillaron Y eso Nos trataron Hasta De lo que no Lo último Que nos dijeron Fue Recuerde Que están En Medellín En Medellín Se respeta Las cosas Y acá No están En la casa De su mamita Ni mucho menos Lo que vengan A hacer fiesta Cuando escuchamos Fue dos tiros Mataron A los dos Amigos De nosotros Que nos Tocó Hacer Pues Recogerlos Y Irnos En el bus Ya Llegamos Nosotros A Cisneros En Cisneros Ya nos Estaba Estorando La policía Ya la Policía Sabía Pero pues Ellos ya No pueden Hacer nada Porque sabían Que eran Que eran Personas Del margen De la ley De ahí No De eso Quedó así Oiga Si es que Claro Le tocó Esa época De derrida fuerte Y todo Para militares Y viajando Por carreteras Todo el tiempo Qué fuerte Y todo lo que Vio me imagino Las peleas En los estadios Lo que él decía Íbamos Y no sabíamos Si volvíamos Me imagino Me imagino Usted regresando En el bus Mira con amigos Heridos O sin amigos Después de una pelea Alguien ahí Echando sangre Bueno Tenaz eso A mí me gustaría Usted ya que Perteneció a las barras ¿Por qué? Sigue siendo una realidad En el fútbol Se siguen dando Se siguen matando Se siguen robando Las banderas Sigue el miedo De ir uno al estadio Por lo menos Hasta con la camiseta O no puesta Da miedo De verdad Y uno dice Ay me bajé En el lado que no era Ay no 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 Y uno se esconde Súbase la chaqueta Tápese Porque si es la realidad Uno no puede pasar Frente a una barra brava Así como tranquilo Porque no falta Como decía nuestro amigo El que se cruza Y no importa Si usted es un pelado Que no es de barra Y va con su novia Y quien sabe Que le hagan Entonces es lamentable Eso en el fútbol Y no solo aquí Eso se ve en todas No puede ser en todas partes del mundo Pero en la gran mayoría Siembran existidas barras bravas Y pelean Y generan la violencia Usted Que fue Que estuvo 13 años Y seguramente Nos está oyendo Muchos pelados Que sueñan con eso Por ejemplo Decir uy Que nota estar brincando Detrás de un arco Todo el partido Y montarme en un bus Y alentar a mi equipo Y echar humo Echar bengalas Que se yo Todo eso O a los que inclusive Ya pertenecen a las barras bravas ¿Qué mensaje le daría a usted? Más que todos los pelados Es que hoy en día Uno se encuentra Aún Porque yo todavía Me pongo la camiseta Y salgo Y eso Y pues uno todavía Se encuentra Unos peladitos Son niños Pues para mí son niños Porque pues Ya tengo 38 años Y se encuentran unos peladitos De 13 14 15 años Que hasta ahorita Están aprendiendo A vivir la vida Y es como A tirársela A letearlo a uno Porque lleva una camiseta Y como todo Por dársela Del más valiente Que yo Puedo Que yo Entonces Como decirles Que Que valoren la vida Mire Hay que valorarla Y Que no sabe uno En qué momento Con qué persona Se pueda estrellar El pelado Puede ir con su navaja Pero puede venir El otro que venga Con su fierro Y no le va a copiar Y chau Un tiro mal pegado Y lo puede dejar Así como Le pasó a mi socio El guardia de seguridad Pensó que sí Que se iba a matar A rogar Y Y mentiras Que el pelado Se creerá Subir a la mula Con tan mala suerte Que pues No lo mató Pero ahí lo dejó Y se lloró Para toda la vida